Se nos había informado que por la noche y la madrugada de este martes empezarían las lluvias, pero hasta donde tenemos conocimiento todavía no cae nada allá en Guatabampo. Secretario, buenos días, gracias por recibir esta conversación. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jesús. Un gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Miguel, el día de ayer estuvieron sesionando, estuvieron siguiendo muy de cerca este fenómeno meteorológico como autoridades ahí en el municipio de Guatabampo. Nos ha pegado muy duro este tipo de fenómenos a lo largo de la historia. Pero, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo amanecieron allá en Guatabampo, Miguel? Mira, Jesús, gracias a Dios, muy bien, con un nubladito y una mañana más fresca que las de costumbre ya, ¿no? Gracias a Dios, los efectos de Nora efectivamente se sintieron en el sentido del nubladito. Seguimos, sí, en espera de agua. Jesús, no se ha descartado la posibilidad. De hecho, la probabilidad de agua aumenta. Es solo agua la que se espera, sin duda. Este fenómeno ya se disipó desde ahí desde Sinaloa. Entonces, lo que se espera es agua. Ayer nos manifestaban que, como bien lo dices tú, ahorita, tuvimos una reunión el día de ayer, el día de ayer, también el domingo por la mañana, muy temprano, instalamos el Comité de Operaciones de Emergencia. El día de ayer estuvo personal de Protección Civil del Estado. Estuvimos una videoconferencia directamente con el secretario Juan Ángel Castillo Tarrazón, donde el presidente Ramón Díaz estuvo dándole a conocer la situación que guarda Guatabampo. La verdad es que venimos preparándonos con tiempo ya desde la semana pasada, que supimos de la aparición de este fenómeno por allá frente a las costas de Michoacán, después ya haciendo daño en Colima, Nayarito, Ayarta. Nos preparamos con los temas de la desesorbe de lugares donde concretamente se complica aquí por la acumulación de basura, ¿no? Lo que es los puris en la 20 de noviembre en la Ventrón, es la calle Mosillo, en las calles Canal, en fin, a tratar de desasolgar las salidas del Drenas Ánimas acá por las calles que están para el lado del Rincón del Burro, lo que le llaman, es lo que es de las aerocádenas, y algunos otros puntos, y a destinar algunos espacios para albergues. Como bien sabes, cuando esto sucede en nuestras comunidades son afectadas porque mucha de nuestra gente aún vive en casas de adobe que se remojan de más y corren riesgo. Estamos todavía en espera de agua y si así fuera, estamos listos para atender a nuestra ciudadanía y sacar esto de la mejor manera. Ojalá verdaderamente nos llegue un poco de agua, es algo que hace falta, Jesús, tú lo sabes, es una zona agrícola, nuestras presas requieren del agua. Entonces, estamos en espera, todavía no nos descartan, nos pasan un poquito más tarde, afortunadamente a las 2 o 3 de la tarde se puede estar llenando agua. Seguiremos en espera, nosotros estamos listos, estuvo acompañándonos Protección Civil, Cruz Roja, estuvo Bomberos, estuvo Salud Estatal, estuvo Coeprizón, está aquí en la Sedena ya con nosotros desde el día domingo por la noche y llegó el cuerpo de Sena del plan DN-3. Entonces, consideramos que estamos listos, Jesús. Incluso en el comunicado estatal, secretario, nos dicen que hasta albergues están prácticamente ya listos y acondicionados por cualquier situación, ¿no? Es correcto, tenemos ya 10 albergues disponibles, ya los tenemos listos con sus responsables, con su material. Ayer platicamos con el estado de las necesidades de algunas cosas pues que ya no se cuentan en los municipios. La mayoría de los municipios manifestamos las mismas necesidades en el caso de colchonetas, de aguas. En el caso de ser necesario, ¿no? El estado también se manifiesta listo para ayudarnos en caso de empezar a trasladar gente. Nosotros también aquí en Guatabajo, pues siempre te has dado cuenta que contamos con el cuerpo de voluntarios de 4x4, los amigos del camino y mucha gente más que se pone a disposición del ayuntamiento y la verdad eso se agradece. Han estado hablándonos desde el día domingo. La gente, para decirnos que están a la orden, que están a disposición. Esto, agricultores que nos prestan tractores con batangas y cosas que son necesarias en su momento para desalojar comunidades que pudieran estar con caminos afectados, ¿no? Y Guatabampo, al igual que la gran mayoría de los municipios del sur de Sonora suspendieron clases también, secretario. Sí, igual, Jesús, suspendieron clases tanto presenciales como en línea, ¿no? El día de hoy, el día de mañana, iban iniciando apenas el lunes con las clases. Se suspendieron por esos dos días. El jueves se reanuda, con el favor de Dios. Hoy se vive una aparente tranquilidad en este momento cuando ya son las 7 de la mañana con 31 minutos ahí en Guatabampo. Pero, ¿cuál sería el mensaje para la ciudadanía, secretario, en torno a seguir con todas las prevenciones, no? Sí, desde luego, Jesús. Mira, aquí estamos hablando de un detalle muy importante. Seguir atendiendo las recomendaciones, seguir el pendiente de la información real que corra a través de medios oficiales. Considero yo que es prudente seguir la comunicación del ayuntamiento, de propia protección civil, porque ha circulado mucha información de un modo o de otro. Entonces, estar atentos a lo que sucede con la comunicación oficial. Les agradecemos a ustedes como medios interesados en estar comunicando la realidad. Y, sobre todo, Jesús, que en el caso de ser necesario por las aguas, abrir albergues, pedirle a la gente que se trata de ellos cuando sea estrictamente necesario. Recordemos que tenemos todavía el tema de COVID en frente y el hacer aglomeraciones en escuelas, en albergues, en algunos lugares, pudiera generarnos. Ya estamos de acuerdo con Salud Estatal y Municipal. Estaremos separando a las personas, estaremos vigilando la sintomatología que presentan las personas que se presentan en los albergues, separando vacunados de no vacunados. El tema nos los complica muchísimo. Entonces, sí les pedimos a la gente que vean también la manera de ahorita saber a dónde puedo irme de manera temporal. Si puedo evitar ir a un albergue por la cuestión del tema COVID. Ya en el caso de no tener otro recurso, de no tener otra medida para ponerse a salvo, con sus hijos, con su familia, pues entonces sí acudir a los albergues temporales que está abriendo el municipio. Retomando, secretario, y finalmente con esta pregunta culminamos. Entonces, ¿a qué horas ustedes están esperando más o menos las primeras precipitaciones pluviales? Dos de la tarde, tres de la tarde, más o menos nos manejan. Perfecto. Muy bien. Pues quedamos a la orden, secretario. Cualquier información que desee comunicar, pues ya sabe, micrófonos siempre abiertos aquí en Éxodo Radio. Le agradezco muchísimo. Un saludo. Fuerte abrazo. Saludos. Buenos días. Buenos días. Gracias.